Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veía tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Y el frío de mi cuerpo Y el frío de mi cuerpo Regres, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this Yes, there were times I'm sure you knew When I fit up more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all And I stood tall Ended it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all so amusing To think, I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was my way I did it my way I did it my way I did it my way Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.